Muy bienvenido seas a Taberna con David virtual, los que están en Zoom, un abrazo, los que están presentes, y los que están viendo la predicación a través del YouTube, también que Dios les bendiga, que Dios les bendiga mucho, mucho, mucho. Hoy tenemos un tema que se lleva por título y tú lo verás, obviamente ya lo que abriste el enlace de YouTube, ya obviamente lo estás viendo, se llama Toma Tu Lugar. Por ahí, más o menos, del año, si mal no recuerdo, a ver, déjeme pensarlo bien, porque no quiero decir equivocancia, 2015, Marcos Brunet puso una canción y que incluso le hizo de alguna manera toda una discografía, es decir, varias canciones bajo el título de Toma Tu Lugar, y ahí incluso creo que el grupo también se llama Toma Tu Lugar, y no sé, varias cosas ahí, que tienen el concierto, pero también el grupo, y no sé. Ok, el detalle está, siempre que escuchamos, y de hecho la cantamos, y hoy la cantaremos, la canción, o la alabanza, Toma Tu Lugar, ¿en qué te hace pensar? En la canción, pero en la canción, ¿qué dice? Ven y Toma Tu Lugar, ¿no? ¿Y a quién se está refiriendo? A Jesús, ¿no? Le estás invitando, ven y Toma Tu Lugar, ¿no? Declaramos, te preparamos un lugar, incluso dice, y varias cosas, ¿no? Entonces, hoy le quiero dar un giro diferente a la expresión Toma Tu Lugar. Y primero quisiera hacerte pensar, en, cuando tomas un camión, cuando te vas de viaje, cuando, ¿alguna vez has viajado en avión también? ¿Sí? Ok. ¿No dice ahí por ahí el boleto que tienes un asiento reservado? ¿Sí? El autobús también. El autobús también, ¿verdad? Ah, ya también, el cine también tiene ya. El cine también ya, ¿verdad? Ya entras con un asiento reservado. Bueno, yo me acuerdo cuando era más chamaco, ahora que mencionaron el cine, este, era de, de a ver cómo te tocaba, ¿verdad? Y tenías que hacer cola desde las 3 de la tarde, cuando la función empezaba a las 7, si era Premiere, porque tenías que estar ahí y querías entrar luego, luego, y agarrar lugar, ¿no? Hoy ya no pasa así, bendita historia, ¿no? Porque es estar 3 horas por mano antes de la, de, de la función, pues no, no, muchas gracias. Sin embargo, quiero, quiero ponerte eso en contexto, porque todo lo que el día de hoy vamos a platicar con respecto a Toma tu lugar, no va a ser referente a Jesucristo, aunque obviamente vamos a usar de ejemplo muchas de las cosas que Dios nos permite leer a través de su palabra sobre Jesucristo. Quiero hacerte pensar en ti. Porque realmente es una palabra profética que quiero traerte el día de hoy. Dios está esperando, y con eso empiezo de, fíjense, así de sencillo, ¿no? Me dice predicar solo un minuto. ¡Ja! Dios está esperando que tomes tu lugar. Solo escuché un pequeño amén. Algunos dirán, bueno, ¿y cuál es ese lugar? Y otros dirán, y Dios, ¿por qué está esperando eso? ¿No? Por ahí dicen, bueno, si está esperando, porque no sé si, si se vaya a cansar, ¿no? Porque a lo mejor no voy a llegar. No lo sé, ¿no? Aquí lo interesante, mi amado, es, tú tienes un lugar por arrebatar. La pregunta es si ya tomaste tu lugar. Y para eso te quiero comenzar esta predicación con un what if, ¿no? Con un qué pasaría si, ¿no? Algunos, algunos que escucharon, o que acaban de escuchar esta expresión, podrán darse cuenta de una manera muy franca, muy sencilla, muy sincera, que por ahí en alguna de las redes sociales, con respecto a las aplicaciones en streaming, ¿no? Tiene una película o tiene una serie de qué pasaría si Iron Man, en este caso, no hubiera sido Iron Man. Si no hubiera sido rico. ¿Qué hubiera pasado si Steve Rogers, alias Capitán América, no se hubiera puesto el suero que lo hizo fuerte? ¿Qué hubiera pasado si, sí, sí, y ahí empieza la serie, ya si la quieres ver, solo por cotorrea, y sobre todo si te gusta el universo de Marvel, pues vela, está interesante esta cotorrea. Pero yo te quiero llevar esa expresión, ¿Qué hubiera pasado si algunos hombres y mujeres, varones, que están descritos en la Biblia, no hubieran tomado su lugar? ¿Me acompañas a examinarlo un poquito? Ok. Quisiera empezar entonces con un personaje, un personaje interesante. Un personaje interesante que dice así. ¿Qué pasaría, ¿Qué pasaría, mi amado, mi amada, que estás escuchando esta predicación, si Moisés no hubiera tomado su lugar? ¿El pueblo se hubiera quedado en Egipto? El pueblo se hubiera quedado en Egipto. No adoraríamos, fíjate lo interesante hasta dónde quiero llegar, como pueblo cristiano, no adoraríamos a Dios y a Jesús, adoraríamos a Isis, a Horus, a Zed, a otros por ahí dioses egipcios. ¿Por qué? Porque incluso la costumbre de lo que hacía un pueblo al tener esclavizado a otro era imponer sus dioses. ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Tú crees que el pueblo egipcio a través de Faraón impuso sus dioses al pueblo de Israel? Sí, yo creo que sí. Pero por ahí apareció un personaje que Dios había seleccionado y le tenía un lugar en particular en la historia, incluso bíblica, que nos presentó la idea de que solo a través de él podría ser liberado el pueblo de Israel. ¿Quién dice amén? Y así sucedió. Ahí hubo una interesante bendición. Pero por otro lado, también, por ejemplo, pensemos en un Gedeón. ¿Qué hubiera pasado si Gedeón no tomase su lugar? ¿Recuerdan la historia de Gedeón? ¿No? Ok, se los explico un poquito. Gedeón, un hombre como cualquier otro hombre que había en aquel entonces en el pueblo de Israel, es visitado por un ángel y el ángel le dice tú vas a liberar a este pueblo de los Marianitas. En alguna extraña situación entre capítulos, Gedeón dice sí, se liberan los Marianitas y todos dijeron ¡Eh! tomó su lugar. Piensa en un Esther. Si no hubiera tomado Esther su lugar, ¿qué hubiera pasado con el pueblo de Israel? doblegado en aquel entonces bajo un pueblo literalmente completamente incircunciso, como diría incluso la misma, la misma palabra. ¿Qué hubiera pasado? Con un Amán que en ese momento tenía la indicación probablemente en su corazón de un demonio, de un Satanás, de quien sea, de erradicar el pueblo de Israel de manera total. ¿Recuerdan la historia del libro de Esther? ¿No? Hubo un gobernador que estaba ahí frente al pueblo, pero pasó algo interesante y curioso específicamente con 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 el pueblo de Israel. Lo odiaba y lo odiaba de tal manera que se preparó una horca para ir matando uno por uno a todos los hombres y mujeres del pueblo de Israel. Esther fuera libertadora e incluso a través de lo que ella hizo provocó que el mismo Amán que había provocado esa situación quedara ahorcado en la horca que él construyó. Si Esther no hubiera tomado su lugar, ¿qué hubiera sucedido? A todos los israelitas y si hubieran y Amán hubiera sido victorioso, ¿no? Pero si hubiera erradicado al pueblo de Israel, proyéctalo todavía un poquito más. ¿Hubiera nacido Jesús? No, porque nació de judíos y aparte proféticamente tenían que nacer de judíos. ¿Serías salvo tú el día de hoy? ¿En qué circunstancia? ¿En qué circunstancia? ¿Mande? A lo mejor ya ni estudiéramos porque nuestras mismas vidas hubieran dado pasos y pasos y pasos incorrectos sin un Cristo que nos hubiera redimido y nos hubiera salvado y entonces ¿Dónde estaría hoy tu vida? Incluso porque en aquellos ayeres y estoy hablando por lo menos más de tres mil años atrás una mujer llamada Esther dijo Tomo mi lugar. Tengo más ejemplos Tengo más ejemplos Josías delante del pueblo de Israel Jeremías Isaías Jesús Si Jesús no tomara su lugar con respecto a todo lo que tiene que estar haciendo aún incluso el día de hoy ¿Qué sería de nuestras vidas? ¿Qué sería de tu vida? No se hubiera roto el velo No se hubiera roto el velo No podríamos acceder a Dios Pero ya hubiéramos dicho ¿No? Que de todos los personajes que no tomaron su lugar ni velo hubiera existido porque los judíos se hubieran erradicado ¿No? Jesús no hubiera nacido pero imagínate que Jesús sí nació y como hijo de Dios dijera ¡Ah! Yo soy hijo de Dios no tomo mi lugar ¿Serías bendecido con la respuesta de un Dios en el nombre de Cristo Jesús? No Tendríamos que orar de otra forma pero se podría existiría existiría la manera Entonces es importante tomar el lugar Sí es importante tomar el lugar ¿Verdad? Ahora te recuerdo que empezamos la predicación el día de hoy con un ejemplo bastante práctico bastante sencillo Imagínate que compraste tu boleto y tu boleto dice autobús de aquí ¿A dónde te gustaría viajar, mago? A Cancún Y suena ¡Atención, por favor! Estamos por abundar en el autobús primera plus de último lujo ¿No? Porque no voy a mandar a mago nomás en cualquier en el guajolotero nomás No, no, no la mando ahí en primera plus última lujo ¿No? ETN súper lujo ¿Ok? De con destino a Cancún favor de abordar y tomar sus asientos ¿No dicen? ¿Y qué pasa si en ese momento con todo mi boleto dijeras ¡Ay, qué a gusto! Sí, ya voy a Cancún Que se vayan yo aquí tengo mi boleto ¿Te vas ¿No? ¿O si ya dentro del mismo autobús no tomases tu lugar ¿Te vas cómodo? ¿No, verdad? Me acuerdo muy bien hace unos años atrás nos bendijeron con un regalo de un viaje pero yo no sabía que el avión ya también pudiese ser como guajolotero ¿No? El que primero suba el primero que agarra el lugar ¿No? Los famosos aerobús ¿No? Magdichartes ese tipo de cosas ¿No? Y de repente estábamos formados y por alguna extraña situación obviamente a mí se me ocurrió subirme al último Ya saben que le encanta dar paso a todo el mundo Le di paso a todo el mundo yo dije pues traigo mi boleto ¿No? ¿Y cuándo subí? ¿Y mi familia? ¿Dónde está? ¿Qué no me iba a ir junto a mi esposa? No, se acabó yo ya estaba botado por ahí ¿Quién sabe quién sabe qué lugar ¿No? Bueno, gracias a Dios que sí alcancé el lugar porque si no me hubieran dicho se va a decir el siguiente vuelo ya se llenó este dale va ¿No? ¡Qué locura! ¿Es importante tomar su lugar? Lo que pasa es que se le ha dicho ¿Que se le ha dicho? No necesariamente no necesariamente pero bueno pero bueno un gritar de otro pollo pero bueno independientemente de tomar o no tomar su lugar que ya estamos meditando ¿No? Un Isaías un Jesús un Jeremías Esther Moisés vamos a analizar cuáles eran las trabas que cada uno de ellos presentaron para no tomar su lugar ¿Te parece si lo analizamos juntos en los próximos minutos? Muy sencillo si gustas vamos a empezar con Josías Josías segundo libro de Reyes capítulo número veintiuno nos presenta un niño de ocho años de ocho años que inmediatamente muerto el anterior rey lo ascienden como rey y le dicen toma tu lugar mis amigos tengo que ser franco tenía ocho años ¿Te recuerdas cuando tú tenías ocho años? ¿Sí? Yo vagamente la verdad yo vagamente de por sí he sido medio cheneque entonces pues todavía era mucho más pacaño mucho más enanil ¿No? Toda la primaria yo me acuerdo de haber sido el número uno de la fila toda la primaria Dios me bendijo en secundaria y en preparatoria con unos centímetros más pero aún así no tantos ¿No? Pero bueno de todas maneras a los ocho años ¿Te recuerdas qué estabas haciendo? ¿Sí? ¿En serio? Va mínimo yo te puedo decir solamente porque doy clases en primaria que te encontrabas en tercero de primaria ¿Es correcto? Mínimo por seguir la secuencia lógica de los números ¿No? Primero de primaria seis años seis años cumplidos a primaria debes ingresar ¿No? Decía la canción 7 años segundo de primaria 8 años tercero de primaria perfecto ahora quiero que pensemos rápidamente en cuáles pudieron haber sido las excusas completas que un niño de 8 años pudo haber presentado con respecto a no voy a ser rey de un pueblo ¿Tú qué le dirías? Si tú fueras Josia y llegas a esa situación en el que a los 8 años te están pidiendo ya te hice pensar ya te hice regresar a tu época a los 8 años de edad ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Qué le dirías al patrón o al jefe o al X gobernante que te está diciendo no, por favor usted sigue usted a los 8 años rey de México ¿Qué le dirías? Oye, espérate ni la primaria haya acabado ¿No? Bueno, yo no me pensaría en temas de educación porque la verdad ni a esos años no pienso en educación yo te decía aguántate ni los presidentes yo más bien ¿En qué pensarías? A ver yo no me quiero meter así en los ejemplos a ver rápidamente alguien que sea bravo y diga yo quiero usarme de ejemplo mejor vamos a jugar ¿No? Eso como que se ve medio aburrido ¿No? Ok ¿Qué más le dirías a los 8 años de edad? Te da ansiedad no puedes con ella Le voy a preguntar a mi mamá a ver si me deja a las 8 tengo que estar en la cama ¿Puedo? ¿No? Hoy no me bañé no, gracias ¿No? ¿Qué más? Ok Imagínate que vivieras un día de ser rey a los 8 años de edad ¡Ay no! ¡Qué aburrido! Esto de estar firmando papeles esto de estar leyendo documentos esto de estarme parando y decir ¡Ah! y poner la cara bonita no muchas gracias yo prefiero estar en mi rollo prefiero desvelarme prefiero costurrear no pre... Es más tan sencillo ¿A los 8 años de edad te gustaría trabajar para ganarte la vida? Ni de broma ¿No? Ok Bueno vamos a ver entonces ahora los problemas que siendo Moisés tú le presentarías a Dios para decir no gracias imagínate que tú eres Moisés ya te puse el ejemplo de Josía ¿No? Y entonces nos circunscribimos a tener 8 años de edad y cada quien le dijo no, no, no yo no quiero yo quiero seguir jugando yo quiero pararme tarde yo quiero esto no tengo educación ¿No? Moisés 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 en la zarza que Dios le dijo quítate el calzado de donde estás quiero en este momento que tú seas el libertador de mi pueblo Tengo familia y encontré a mi mujer ya estoy establecido ya estoy establecido ya estoy casado no me vengas a molestar soy tartamudo ¿Qué más? Me huelen los pies por eso no me quito las sandalias dicen por aquí ¿No? ¿Qué más? Bueno ya de entrada en ese entonces podríamos decir que tenía 80 años ¿No? 80 años estaba grande no gracias mitad egipcio ¿No? ya había matado a un egipcio entonces dice no si regreso me van a encerrar y ya estoy viejito y la asiática y la reuma y ya no alcanzo a ver muy bien este el teléfono ya no lo escucho ¿Qué le diría? Aparte de lo que has estado comentando ¿Qué más? ¿Qué más? Que mande a otra persona Que mande a otra persona Muy bien Me gusta Me gusta eso Ok Ahora vamos a analizar a Esther No sé si tú sabías de Esther exactamente el contexto que vamos a platicar al ratito ¿No? Pero siendo una niña porque era una niña no estamos hablando que Esther rebasara incluso los 15 años de edad No lo rebasara Esther no rebasaba 15 años de edad ¿Tú qué le dirías? A ver Más o menos las mujeres o mujeresitas que están aquí presentes alrededor entre los 14 y 13 años de edad hacia los 15 ¿Por dónde andaba tu mente cuando cuando andabas a esas edades? No en casarse No en casarse No en casarse ¿Mandé? La fiesta de los 15 ¿Eh? Disneylandia Muy bien Los chambelanes ¿No? Los chambelanes que vengan los chambelanes yo quiero saber que yo Ok Los amigos Si hoy ves a un joven a una jovencita de entre 14 15 años de edad ¿En qué anda su mente? ¿Cuál es el otro? El TikTok El celular ¿No? El fashion Me veo bien No me veo bien ¿No? Cambios de look ¿Qué más? Y yo llega en ese contexto y te dice quiero que salves a mi pueblo una vez más ¿No? Pero quiero que salves a mi pueblo ¿Tú qué dices? En ese contexto de 15 años en ese contexto ahorita incluso donde los las tics están a tope ¿No? Aguántame al lunes Hoy no Este Si eres jovencita y a lo mejor en esas edades es donde más pega que la visita una vez al mes ¿Qué le dirías? Hijo pégame ahorita es nocha cosa es un mal momento ven dentro ven dentro ven dentro de una semana porque ahorita estoy en esos días raros ¿O qué? ¿No? ¿O estoy en la pubertad o adolescencia? Ven, ven cuando ya tenga juventud y cuando ya salga de que la hormona me deje de girar loco ¿Qué tanto? No va a pasar ¿No? Le diría no va a pasar ok bueno ahora vamos a meditar rápidamente así como venimos en la lista de Gedeón Gedeón un hombre pasado este joven tenía su trabajo ganaba bien le iba bien estamos hablando de un hombre alrededor de los treinta y dos treinta y tres años ¿No? Más o menos si pensamos de Gedeón en ese entonces cuando el ángel le visita y le dice tú vas a librar ahora remóntate sobre todo los más grandes ¿No? Remóntate a la edad de treinta y dos treinta y tres años de edad hoy si ves a un joven de treinta y dos treinta y tres años de treinta y tres años de edad ¿Qué piensa el joven de sí mismo? Yo te voy a no pienso repetir las frases de nadie de los que está presente pero tengo muchos amigos que andan por esas edades ¿No? ¿No? Tengo que ser franco no piensan en casarse ni de broma quieren trabajar 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 para sí para ganar dinero dinero marmaja money 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 porque quiero viaje quiero mi auto quiero mi depa quiero mi vida de soltero por favor no me estés molestando con situaciones y que veres de la vida ¿Sí o no? o jovencitas porque las jovencitas también están peleando un buen puesto las ejecutivas que la respeten tengan buenas lanas tengan esto tengan aquello ¿No? La verdad tengo que ser franco raro el de treinta y dos treinta y dos que está pensando en casarse raro es rarísimo hoy en pleno siglo veintiuno es rarísimo rarísimo incluso incluso evitan su responsabilidad este en el sentido de de la formación de familia y hijos ¿No? ni de broma tienen el perrijo tienen el canijo tienen el el este ¿Cómo se llama? el gatijo ¿No? tienen ese tipo de cosas el lorijo ¿No? el oro ahí ¿No? para que los saluden la mañana y llega a Dios en esas edades y dices te necesito a ti ven ¿Qué dice el joven? Uh Juli déjate con mi agenda déjame con mi agenda fíjate que ya tengo planes tengo este viaje tengo esto ¿De cuánto hablamos? ¿De cuánto hablamos? Claro tienes toda la razón muy bien el ejemplo ¿No? ¿De cuánto hablamos? ¿Quieres que lo liberte? Voy a hacer un un pequeño cálculo estadístico para poder liberar al pueblo te voy a cobrar más o menos cinco pesos por cabeza y y la fuerza la fuerza que requiero tú me vas a tener que dar mis viáticos me vas a tener que dar mi alimento y sobre todo pues un buen lugar para descansar porque me estás sacando de mi lugar de confort ¿No? 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 Por ahí dicen no y ni siquiera estoy hablando de que tenga tantos años eh Lionel Messi ¿No? Jugador ahorita del PSG está viviendo en un hotel en un hotel que cuesta cerca de treinta y dos mil dólares pero fue lo que pidió me quieres llevar a tu club y yo no tengo casa que comprar ahorita ya me la tengo quiero tomar con calma tú y dentro de mis viáticos me pagas el hotel ¿Qué le dirías a Dios? Si tú fueras Gedeón Ahora vamos a pensar en Jeremías Jeremías un joven que pasaba a penitas de los veinte años de edad ¿Quién anda por los veinte años de edad? Ok muy bien un joven y en ese sentido le dicen quiero que tú seas profeta a la nación a los veinte años de edad ¿En qué estás preocupado? En estudiar el que realmente es cabal tengo que ser franco y entendió el ciclo de la vida mundano está preocupado en estudiar porque sin estudio te gana el tiempo y sale va y no consigues buen trabajo y no consigues la vida del joven de treinta y dos años treinta y tres que ya te estoy comentando ¿Verdad? Entonces el joven que es cabal dice no a mis veinte años yo tengo que estar estudiando no a lo mejor de una buena escuela pero sí una buena carrera una carrera que me proyecte que vaya a terminar yo en la vida de treinta y dos treinta y tres años que quiero vivir ¿Más o menos me puedo sumar a eso? ¿O es ajeno a lo que hoy vivimos como sociedad? ¿No? Ok Jeremías profeta de las naciones ¿Tú qué le dices? ¿Tú qué le dices? A lo mejor a ver ¿Me estás invitando a hacer algo? ¿Cómo me va a ir? No pues fíjate te van a exponer desnudo en una plaza en frente de la iglesia y te van a flagelar y exhibir porque no les va a gustar el mensaje que les dan Ah no creo No no creo a los veinte años estás en la flor de demostrar que eres el rey del mundo como Leonardo DiCaprio en Titanic ¿No? Soy el rey del mundo A los veinte años por favor que le pidas un consejo a mamá Soy la reina del mundo A los veinte años que estés buscando el beneficio de alguien más No Es mi beneficio Me topé con unos alumnos que están más o menos en esa edad y obligan a su papá que es zapatero a pagarles la náhuac Es que a ver trabájale bien trabájale bien y lo he escuchado he escuchado unos diálogos para con el papá Discúlpame no puedes estar en la casa a las seis de la tarde Tienes que llegar a las diez ¿Dónde estás haciendo tus zapatos papá? Porque yo no solamente la escuela tengo que ir con ropa que represente la escuela en la que quiero ir Y el hijo está empecinado y el papá dice sí para que no termine como yo Situaciones difíciles en una sociedad que vivimos en México que no es un caso ¿Eh? No es un caso Son N cansos de personas que te acabo de comentar pero Jeremías tiene veinte años ¿Tú qué estabas haciendo a los veinte años? ¿O tú qué estás haciendo hoy si estás cerca de esa edad? ¿Quién dice? Ah a los veinte años estaba pasando otra cosa diferente ¿Ok? Bueno Sí, claro Por supuesto Por supuesto Ok Isaías Vamos a ponernos en el contexto de Isaías Isaías ya era mayor tenía dos hijos cuando Dios la conoce específicamente hijas ¿No? Isaías era un un consejero un consejero de reyes ya había pasado por un rey o al menos dos reyes porque en el tiempo de Usías es cuando se topa literalmente con la con la palabra de Dios de la invitación de quienes para que sirviera y hiciera cosas interesantes para Dios pero podríamos decir imagínate entonces en un embajador en un cónsul con dos hijos hoy un cónsul y un embajador obviamente es diplomático podríamos decir que tiene inmunidad dentro del país en donde está representando ¿No? Entra con carro diplomático ¿No? Con motos adelante con motos atrás con cuidado guaruras judiciales que cuiden tu vida ¿Qué más te imaginas de un diplomático como lo era Jeremías en aquel entonces? Comía con los reyes comía sopa de palmito ¿No? Diven por ahí en la casa presidencial y llega Dios y le dice tú me vas a servir a mí ¿Qué dice Isaías? Ponte en el contexto imagínate estás ganando ¿Cuánto te gusta más o menos que gane un cónsul? No te lo digo más menos estará alrededor de los 180 mil pesos al mes mínimo mínimo más casa puesta sin que le cueste más carro puesto sin que le cueste más gastos de carro sin que le cueste yo estoy diciendo así libras es de unos 180 tranquilitos ¿Son agradables para estar viviendo aquí en México? 180 mil pesos al mes ¿Quién dice a menos? Uff ¿Dónde está? ¿Dónde está? Yo quiero ser Isaías ¿No? Ya era casado estaba consolidado buen trabajo buena familia buena esposa dos hijas tenía la vida asegurada y en ese momento llega Dios y le dice tú yo ¿No seré el de atrás? Creo que tu dedo es muy está señalando al de atrás Dios ¿Tú qué le dirías? Si tuvieras una vida a ese nivel te lo estoy proyectando en tu mente en tu corazón con toda confianza ¿Qué le dirías? ¿Eh? A ver ¿Me estás diciendo que yo voy a ser hijo ¿No se pondría a cuantificar? Yo me acuerdo muy bien recién casado estaba trabajando para Profuturo GNP pensiones apores seguros y un poquito de de inversión ¿No? Todos los productos financieros que manejaba en aquel entonces en su cartera Profuturo GNP y llegó a la este oficina donde yo estaba un gerente un gerente que Profuturo GNP pagaba máximo treinta mil pesos al mes a los gerentes máximo en aquel entonces alguna que otra comisión por ser la mejor gerencia de la localidad de lo que fuera ok me acuerdo muy bien de él siempre llegaba con camisa con mancuernilla llegaba con su superauto lo estacionaba en aquel entonces un Volvo si mal no recuerdo una cosa padre y siempre se quejaba porque dijo es que estoy ahorita en GNP estoy aquí trabajando pero porque me corrieron venía a haber trabajado para José Cuervo y era uno de los directores allá en Santa Fe de José Cuervo y simplemente por movimiento de pieza se quedó fuera de la jugada y adiós salud él venía ganando y así me lo dijo Fabián yo venía ganando ciento ochenta mil pesos libres que me entraba si me manchaba una camisa en ese momento me desvestía le pedía a mi ejecutivo que la tirara a la basura camisas de quince mil pesos las tiraba a la basura para entonces ponerme una camisa nueva porque no podía verme mal y estaba esperando una dirección terminó no duró mucho obviamente en GNP porque empezó a generar deudas y decía yo gasto conforme me daba obviamente mi trabajo y ahorita de tener solo treinta mil pesos al mes y yo decía treinta mil se me iban los ojos por ese precio pero él decía treinta mil puchi no juegues me necesito estar ganando más y lo contrató Quaker State como uno de sus directores también regionales empezó a ganar doscientos cincuenta mil pesos sin problema era bueno tenía buen coco tenía sus influencias terminó en Quaker State pero que hubiera pasado si a este director en particular como familia ya consolidado le hubiera llegado Dios y le hubiera dicho hey 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 pues fíjate que no vas a ganar los doscientos cincuenta que te ofrece Quaker State pero quiero que me sirvas quiero que trabajes para mí ¿Qué le dices? siendo este personaje en particular ¿Estás acostumbrado a tirar camisas de diez mil quince mil pesos? porque obviamente el traje era de cuarenta trajes armario trajes uvo voz unas cosas impresionantes diseñados a la medida sí vestía muy bien creo que lo más cerca que está uno de esos trajes a través del jefe impresionante ¿Tú qué le dirías a Dios? Ese fue Saías ese fue Jeremías y no voy a hablar de Jesús porque obviamente Jesús todo lo hizo bien ¿Verdad? Vamos a ver ¿Qué le dijo Josías? Vamos a ver ¿Qué le dijo Josías? Josías en segundo de las revillas capítulo número veintiuno cuando lo quiera leer lo puede leer Josías dijo lo voy a intentar hacer como pueda puedo y empezó pianito a pianito era tan noble Josías a sus ocho años de edad que simplemente le cambiaron la actividad en lugar de estar jugando a los carritos ¿No? de piedra porque en aquel entonces yo creo que eran carritos de piedra ¿No? Se puso a dedicar su vida a un reino y después aproximadamente de cuatro años fue que sucedió la reforma que hizo Josías una reforma que tiró altares idolatría situaciones pam 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 y que le hizo ser el que Dios pensó porque lo interesante de la vida de Josías es que él ya había sido profetizado muchos años antes de que Josías naciera un hombre que derribó los altares de Jeroboam un profeta X porque no hay nombre para este profeta dijo y nacerá un niño y se llamará Josías y el reinará y te destruirá todos los altares que tú estás levantando interesante a los ocho años de edad bueno pero era un niño uno dijera ay él no puso obstáculo porque era un niño bien sope ¿No? no sabía de la vida bueno pues sí a lo mejor tienes razón porque en su momento Jeremías capítulo número uno versículo seis le dijo ey 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 para tu tren Dios está interesante los fuegos artificiales como si hubiera presentado Dios ¿No? imagínate ¿No? yo creo que cada quien tiene una presentación cuando quiere jalar a alguien ¿No? que le es importante que trabaje ¿No? hoy los futbolistas obviamente se cotizan sobre los millones de dólares ¿No? de repente puedo ver que una transferencia de un futbolista a otro es a ver que club paga más y le hacen la presentación y fuegos artificiales y en el momento le dicen ¿Qué onda? por doscientos millones de dólares te vienes por doscientos millones de dólares me vengo y adelante trabaja ¿No? se mueve sin ningún problema Jeremías le dijo para, para, para ¿Cómo crees que se hubiera presentado Dios delante de Jeremías? Con todo esplendor poderes cósmicos fenomenales y todo y de repente en el momento que está diciendo ¿Qué onda? ¿Le firmas? Jeremías le dice oye, oye, oye para tu tren yo soy un niño soy un imberbe no quiero ¿Por qué Jeremías le contestó a Dios soy un niño? ¿Por qué no se sentía capaz? ¿Ok? ¿Qué más? Bueno, ahorita regresamos entonces a la idea pero Jeremías le dijo a Dios que no ¡Ah! Dios mío ¿Te había puesto a pensar en eso? ¿No? Esther le dijo a Mardoqueo Esther capítulo número dos versículo siete en adelante ¡No! 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 ¿Cómo crees? Soy huérfana ya sé que tú me tomaste como tutor Mardoqueo tú eres mi tío pero pero como que no me hallo en eso que me estás planteando ¿Eh? La iban a matar Isaías le dijo a Dios en Isaías capítulo seis versículo número cinco ¡Cálmate! Soy pecador soy un hombre de labios inmundo Gedeón le dijo te estás equivocando de persona jueces capítulo número seis yo no soy ese Moisés le dijo soy tartamudo la gente no me hace caso no me pelan ¿Cómo cada uno de estos hombres vivieron la misma traba que probablemente tú y yo hemos vivido cuando Dios es el que nos dice tú y tú y tú dices ¿Yo? a lo mejor tú eres una mezcla de Gedeón Josías Moisés Esther Jeremías e Isaías ¿No? entonces te deberías de llamar Jejomo 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 es Jeji Jeji Jejomo a ver lo voy a decir otra vez Jejomo es Jeji usted no huele el nombre ¿No? ¿Por qué? porque a lo mejor el día de hoy yo te estoy recordando a través de esta predicación que Dios te está diciendo proféticamente ¿Hasta cuándo vas a tomar tu lugar? Si te llamé desde hace años desde hace años que estoy pensando en que tú seas quien puede tomar el lugar ¿Por qué? Llevo años diciéndote ¿Hasta cuándo? Y entonces digo que eres una mezcla porque a lo mejor le dices es que soy niño pero aparte estás tan mudo es que soy huérfano y como que soy mujer ¿Cómo me vas a decir? A lo mejor le dices es que soy pecador ¿Cómo te estás fijando en mí? Yo no puedo Y Dios dice ¿Hasta cuándo me vas a dejar de poner excusas? ¡Basta! A lo mejor levantaría Dios su voz fuerte ¿No? Su voz exota como en alguna en alguna película y te dice ¿Hasta cuándo? Porque vamos a ver si realmente los argumentos de estas personas eran válidos ¿Tú crees que los argumentos de Jeremías de Moisés de Gedeón de Esther eran válidos? Sí me están moviendo la cabeza Esther Esther ya había vivido muerte era huérfana no tenía sus papás ¿Te vinculas con un dolor así? De decir me voy a meter a una situación en donde yo también voy a sufrir no gracias ya he sufrido lo necesario yo no puedo sufrir más Moisés efectivamente dicen algunos teólogos que si era tartamudo que si agarraba la L por la M perdón señores es válido si Dios te invitara a ser el vocero del pueblo ¿No? el vocero del presidente yo creo que el vocero tiene que tener una dicción muy buena ¿No? pero Moisés era tartamudo Josías no tenía educación a los ocho años apenas apenas comienza híjole me estás diciendo que haga cosas de doctorado Dios espérame tantito a que estudie aguántame a que me a que a que me a que me prepare como realmente merece el puesto al que me estás llamando Gedeón quería su comodidad él no quería salir a pelear dice la palabra de Dios que Gedeón en el capítulo número siete fue y se asomó con el ángel y vio al pueblo denominado de los marianinos digo chale están bravos a lo mejor con sus binoculares de aquel tiempo ¿No? se fijó que sus bíceps eran más grandes que los ven están más tronados y quieres que pelee con ellos son un resto Dios ¿No? a lo mejor también eres como Isaías Isaías lo primero que le dijo cuando se topó con Dios dijo calma yo soy pecador y de una vez mejor mátame porque yo no quiero hacer las cosas no quiero ir allá ya me descubriste estos hombres en particular tuvieron sus quejas tuvieron sus propios propios obstáculos a vencer y al final de todo dice la palabra de Dios de Josías segundo libro de Reyes capítulo número 22 y Josías se dio por vencido no derribó los lugares altos vio que a sus 12 años de edad era pequeño y mejor dijo ¿Han visto no? la película de última de Spiderman que presentó el cine Tony Stark le regala unos super lentes con la super tecnología de control de satélites y de toda la seguridad nacional y él dice no, yo no mejor tú cedo el control de estos lentes a fulanito de tal que en la película fue un misterio que provocó una catástrofe que ni siquiera pudo solucionar al final de la película Moisés 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 le dijo a lo mejor lo mismo porque fíjate dice la palabra de Dios en Éxodo capítulo número 5 y Moisés cedió su lugar a Arón y entonces Arón fue el libertador del pueblo porque Arón sí quería no sé si tú lo ubicas que incluso Arón Arón sí quería él sí decía yo, 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 yo y él no quiere yo, yo sí voy y Dios dijo Moisés pero dice por ahí entonces Éxodo mi versión no, Éxodo capítulo número 5 entonces Moisés se rajó y dijo mejor me dedico con mi esposa Céfora ya con mi hijo Gerson porque ya había nacido mejor me dedico a mi vida búscate a otro Dios Esther se rajó Esther capítulo número 3 versículo número 16 dice y Esther le dio miedo y no fue con el rey no se presentó delante del rey y en Jeremías capítulo número 2 dice no y Jeremías consiguió considerando que era un niño y se refugió en su casita fue con su mamá y le dijo ayúdame yo no quiero hablar ya con Dios Isaías siguió siendo pecador porque a pesar de que el ángel bajó con un carbón encendido en el momento de Isaías capítulo número 6 versículo número 5 el ángel bajó lo quiso quemar con los labios y dijo me quema el ángel no mejor otro y salió corriendo con labios inmundos y se quedó con labios inmundos Isaías capítulo número 6 8 y Jesús en Juan capítulo número 18 le dijo a Pilato leo conmigo si quieres Juan capítulo número 8 versículo 9 yo soy quien tiene autoridad sobre de ti tú no tienes ninguna autoridad sobre mi vida así que Dios en el nombre en mi nombre ahora que me acuerdo en mi nombre manda ángeles a que quemen a todos estos que me quieren crucificar yo no voy a la cruz gracias yo soy el rey vámonos todos papá si tengo una buena versión bíblica o no mis amados no no tengo una versión bíblica buena ya les leí a ver quién me falta ya les dije de Gedeón de Josías Josías incluso incluyó en segundo libro de rey el capítulo número 23 es que es mejor el Xbox es mejor el Playstation es mejor mis redes sociales mi Facebook mis cosas ahorita estoy ocupado Dios mejor envía a alguien que esté que esté preparado así dicen mis versiones no dice así ¿seguros? todos me están viendo con cara de pastor ¿qué pasó? yo te voy a decir algo bien honesto y aquí es donde la predicación va a tomar un rumbo más fuerte todavía ¿sabes por qué mi versión dice así? ¿sabes? porque todavía no veo quien tome su lugar porque la palabra de Dios es simplemente un ejemplo de un reflejo que Dios está esperando que tú vivas lo voy a volver a decir la palabra de Dios estos ejemplos son solamente un reflejo de algo que Dios está esperando que hoy tú vivas y entonces pregunto creo que si es un reflejo de lo que Dios está esperando que vivamos como hijos de Dios hoy en pleno siglo veintiuno veintiuno en pleno dos mil veintiuno en pleno octubre quiere decir que lo que mis ojos hoy contemplen es lo que la Biblia dice del pasado porque entonces tiene que ser traducido ese reflejo ¿están de acuerdo? y de repente mis ojos contemplan ¡ay! entrar a la reunión ¡ay no! hoy es día de descalzo pastor ¡ay! profetizar predicar ¿y qué tengo que hacer? un reporte de este ¡ay! mejor cuando esté bien preparado pastor ¡ay! presentarme delante de un municipio para hablar con un presidente y que nos dé permisos para hacer cosas como pueblo de Dios ¡ay! mejor ve tú a mí se me lengua la traba yo no puedo hablar poderle hablar a mis compañeros y a mis profesores de Cristo cuando estoy tomando una clase ¡no Dios! mejor mejor a Victoria esta gordita que tengo al lado porque ella ella yo ¿por qué te fijaste en mí? poder amar poder perdonar como Cristo a mí perdonó ¡no! ese fue un superhombre yo no puedo yo no puedo ser santo como tú eres santo Dios ¡no! creo que te equivocaste Dios para eso tengo que estudiar un doctorado en santidad y una vez que ya tenga el título de santo doctorado santífico entonces sí sabré lo que significa verdaderamente la santidad y entonces sí por ahí de mis 90 años cuando ya no se me antoje lo sexual cuando ya no se me antoje la comida porque ya ni siquiera puedo masticar porque se me cayeron los dientes o algo por ahí de que ya acabé mi vida entonces Dios por favor aquí estoy envíame a mí pregunto entonces mis hermosos en este interesante clímax de predicación ¿me equivoqué en todas las versiones que acabo de leer? no vamos a ser francos me equivoqué a leer la Biblia como la leía ahorita en reyes en jueces claro que me equivoqué porque Gedebo no se echó para otra porque Esther fue a presentarse delante de Amán el que la quería ahorcar estaba aquí parado y el rey así y te ruego si he hallado gracia delante de ti y el que la quería ahorcar estaba aquí y Moisés fue con la vara y presentó lo que presentó y los macos estaban ahí echando también sus varas y convirtiendo cosas en serpientes todos estos hombres y mujeres de Dios que acabo de mencionar dijeron tomo mi lugar ¿en dónde me estoy equivocando entonces? en ver el reflejo que hoy tengo delante del siglo veintiuno adelante de los hijos de Dios y no digo solo tabernáculo de David sino de manera genérica el pueblo de Dios le está gritando a Dios no me interesa tu vida no me interesa tu llamado no me interesa que Dios sea el escogido no me interesa porque preferimos hacer nuestra vida antes de decirle al que nos llamó ¿qué quieres que haga hoy? analiza tu agenda vamos a analizar la agenda de todos los que estaban aquí a ver si también mis versiones está correcta ¿qué de hoy? seis de la mañana pararse a correr siete y media baño y sauna nueve de la mañana desayunito el desayuno se mueve porque hay hay con la familia un poquito una de la tarde de nueve a una ponerse a trabajar hay que traer comida para el niño hay que comer para la familia tú sabes Dios necesitan comer cinco de la tarde relajarse un sueñito un coyotito estoy cansado siete y media como que hoy es ¿hoy qué es? ah hoy es martes de oración ah es a las nueve todavía tengo tiempo voy a trabajar otro poquito quiero prepararme en lo que yo quiero voy a tomar un cursito voy a hacer esto voy a hacer esto diez de la mañana diez de la noche ah estuvo pesada la oración porque estuvo buena ya tengo sueño vamos a dormir diez cinco a dormir ¿dónde carambas estuvo Dios en tu ajeno? Jebeón pregunto analizamos la de Moisés Moisés seis de la mañana mover las ovejas porque tienen que pasar temprano ovejas que obviamente son de su suegro allá en María si no ¿sabes quién paró a Moisés? pues Sefora ellas son cinco y media las ovejas comen a las seis ándale flojo párate le iban ay está bien Sefora pero tú si te quedas en la camita está bien y se fue a trabajar porque yendo a trabajar fue donde se encontró la tarza subiéndolas a pastar una se le escapulló por allá y pan allá fue obviamente tenía que pulir tenía que encerar tenía que hacer cosas labrar mover piedras generar otro corral porque ya llegó una boja en neva a la oveja número siete se le ocurrió embarazar pues ya hay que dar más alimento hay que hacer esto hay que hacer aquello ¿sí me explico? pues ya se estuvo ocupado en sus cosas ¿dónde carambas cabía Dios en su agenda? nunca había no hay ninguno de todos estos perdón mis hermanos ya para que no te tome o no te canse en esta expresión de agenda de cada uno de ellos no hay ni uno solo en esta línea que tuviera a Dios en su agenda o léelo Daniel sí por eso no lo incluí Daniel sí tenía en su agenda orar mínimo tres veces al día mínimo y en su agenda y en su corazón tenía no contaminarse con la porción del rey por eso él no está aquí pero Esther no tenía a Dios en su agenda Moisés no tenía a Dios en su agenda que León no tenía a Dios en su agenda que Demías tampoco Isaías tampoco por algo Isaías era pecador si tuviera a Dios en su agenda no hubiera sido pecador no hubiera sido de labios inmundos pero es de ahí de donde Dios saca a estos personajes y algo vio en ellos que les dice tú tú me vas a hacer y ellos le dijeron a Dios está bien Dios tomo mi lugar ¿qué tal hoy tú? la edad ya hablamos de un Moisés tenía más de ochenta años la inexperiencia ya hablamos de un Josías tenía ocho años el dolor de tu pasado ya hablamos de un Esther era huérfana ¿qué más quieres escuchar hoy para que Dios te diga qué estás esperando? toma tu lugar y va desde tu lugar en lo que Dios te permite hoy vivir pero como hijo de Dios hasta el ministerio que Dios te ha entregado en tus manos hace poco ha venido a mi mente o más bien ya tengo como tres o seis meses meditando en la puerta voy a voltear a ver el clavo mis hermanos porque ya saben que don clavo es quien se debe llevar los los machetazos o los golpes del martillo ¿no? pero hace veces hace como seis meses a la fecha Dios ha puesto pensamientos que a mi la verdad me han me han confrontado delante de Dios y me han hecho decir lo siguiente pero ojo no porque lo esté diciendo incluso en el púlpito quiere decir que está bien de una vez me adelanto maldito el día en clavo que te dije que eras profeta maldito el día clavo que te dije que eras pastor que te dije que eras maestra que te dije que tenías ministerio de parte de Dios porque no lo veo y de esto años mi hermano años yo no sé qué le pasa hoy a la sociedad que dice que ama a Dios y no ama sus cosas yo te tengo que ser bien franco yo nací en dolor por ausencias me hubiera encantado hoy que paso tiempo con mi mamá y a lo mejor paso más tiempo de cuando era mochagua me duele no haberla tenido de joven me duele no haberla tenido de niño porque se salía a trabajar a las seis de la mañana y regresaba a las diez y no había mamá en la casa porque a un inútil se le ocurrió hacer familia en otro lado ahí es donde yo nací ahí es donde yo entendí que un padre no te ama que un padre no ve por ti porque yo veía las carencias que había en la casa y decía y por ahí a lo mejor de repente escuchaba porque eso sí era interesante no que tu papá le mandó a Hugo no mi hermano mayor una lanita que tu papá te mandó en noviembre yo esperaba que llegara Julio y qué pasó ni el grillo parecía así que hijo de Dios te lo digo de corazón desde esos años por eso Dios sabe perfectamente que el diecisiete de diciembre de mil novecientos ochenta y nueve yo dije quiero todo contigo todo todo y los chavos de la escuela me decían vamos a jugar Nintendo vamos a leer la Biblia y los chavos de la escuela me decían los que tocaban y vamos a jugar fútbol no quiero aprender batería quiero estar tocando en el grupo de la danza que fue de la iglesia quiero estar tocando y conforme fueron pasando hace poco me preguntaron oye y qué viste para ser pastor pues vía al que estaba predicando y dije yo quiero estar ahí yo quiero predicar tu palabra y antes de llegar a este lugar primero me llevó a orfanatos primero me llevó al metro me llevó debajo de puentes para predicar primero tu palabra y no le dije no ya te he contado soy perseguidor de la unción cuando vi que existía la unción porque todo eso lo hice sin unción y veía que la gente caía y veía que había profecía y veía que la gente te voy acá y la lengua y yo dije ay ¿a poco eso existe Dios? me habías escondido el Porsche me habías escondido el Lamborghini Dios no juegues yo quiero eso y andaba persiguiendo en congreso en congreso en congreso en galerías en los en Juárez capítulo catorce ahí de la Glorieta de Colón donde está casa bautiza de publicaciones y tienen unos súper locales para hacer congresos y congresos yo andaba ahí semana 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 yo no sé de dónde salía el dinero pero ahí andábamos porque costaban entre 300 y 500 pesos el boleto es decir que aparte de dar el dinero yo estaba ahí primera fila porque también eran como los cienes de antes el primero que llegue entonces de forma pues no daban boleto numerado y el profeta empezaba a profetizar me acuerdo muy bien estábamos ahí pioneros del cambio yo tenía en ese entonces 17 años y estaban pioneros del cambio estaba profetizando el profeta y empezó con uno por uno y yo dije no manches soy el 1203 porque tenía mi boleto y decía 1203 y empezó con el uno profetizó 6 horas el cuate canijo aguantó gracias a Dios que bendición porque cuando me tocó ahí parado en la fila que te profetice el profeta aquí estoy ay Dios porque si eso y ahí me ibas a hablar háblame y me dijo el profeta cosas que yo dije no manches yo pensé que ibas a decir cosas de la revelación y el cielo y eso no sabía tan sencillo Dios dice que entras a estudiar en UNITEC Dios dice que te consigas un trabajo en Excel y Dios dice que dejes a la pareja que tienes a UITEC y a ninguno de esos le dije que no para pronto Dios dijo para pronto Dios dijo UNITEC y ahí están mis cuatrimestros en UNITEC para pronto Dios dijo en Excel fui gerente y casi subdirector de Excel a nivel regional ahí están los papeles los tengo en mi archivo y son señales ¿de qué? ¿de que Dios me hizo exceso? no ¿de qué le obedecí mi hermano? así que no entiendo verdaderamente a esta generación que dice soy viejo no gracias soy joven no gracias no tengo dinero no gracias si tengo dinero pues no gracias porque mi dinero ya no sé qué excusa poner ah pero estaba hablando con el clavo maldito el día que dije que eras profeta maldito el día que dije que eras pastor porque no lo veo no clavo no lo veo ahí estás clavado en tus rollos es impresionante mi hermano Dios nos dijo como matrimonio y si no que mi esposa te lo diga pastor no que no era profeta Dios no pastor no quiero y estaba embarazada mi esposa y empezó el 16 de noviembre en el 2008 Tabernáculo David Seila primera primera de muchas congregaciones que Dios nos ha permitido no fue fácil nadie se congregaba no había no era no era ah tengo un lugar para ti y para que delante de 10 mil personas profetices no mi hermano no había nadie y había que barrer la noche anterior de un salón que tenía guácaras y tenía cerveza tirada y tenía enviados ahí tirados y llegábamos mi esposa y yo me acuerdo muy bien desde las 9 de la mañana porque empezaba a las 11 del culto 8 y media incluso llegábamos y con agüitas aviéndole y yo que soy bien asqueroso porque soy bien malo para los dolores ay vamos ay vamos ay vamos y empezar a barrer eso yo llego para conectar el día de hoy ¿dónde está el grupo de alabanza para conectar? no lo sé y no es queja te estoy diciendo cuando vas a tomar tu lugar porque yo sabía que me tenía que fletar y era el primero chavito todo en clenque sigo siendo en clenque pero chavito todo en clenque pásame la bocina mi amigo que aquí aquí yo la cargo y me veían ahí en centro de convenciones Naucalpan perfecto en frente del hospital de traumatología la iglesia cristiana donde asistía chavito desde 9, 10 años ahí échamelo échamelo y vengan los padres y vengan que y vengan que aquí y en lo que los grandes daban una vuelta con una bocina yo ya me echaba a los dos monitores vámonos y en la noche anterior preparaba los acetatos porque tenía que preparar los acetatos y estaba con mi mamá a ver ahí está la lista de alabanza pum a ver Fabián no otra vez y manténme esta carpeta ordenada y manténme esto y mantén aprende a ser ordenada aprende a ser disciplinada pero a ti te es fácil recibir un llamado y decirle que Dios te diga toma tu lugar no gracias ¿tú crees en serio que Dios me hizo profetizar delante de gentes? ¿o estarte predicando porque Dios se le ocurrió solamente? no mi hermano iba en el metro seis y media de la mañana y me decía ¿ves el señor que está ahí? sí profetízale a él ahí está bien mal encargado con tatuajes y se me pega y no estoy en la iglesia y no hay que no vas te paras y le dices y ahí ya iba conforme a Nextel cuando estaba en la escandón me bajaba en Chilpancingo vine a café pam 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 y el grandulón con su super tatuajes todo tronado se soltaba a llorar era la palabra que estaba esperando de parte de Dios ¿cuál? ah no pero los que se llaman profetas quieren ser profetas son uno grande los que se llaman pastores quieren dame una iglesia ya Dios sí claro me dijiste que soy pastor entonces dame la iglesia yo ya te dije pasaron meses sin que uno fuera a la congregación y me acuerdo muy bien me debatía porque Marta se estaba muriendo al dar a que era luz un mes antes 14 de diciembre domingo estaba en la clínica con dilatación y todo porque desprendimiento y ya ya se venía a que era pero obviamente era riesgo de que muriera en ese momento que era por no ser y Marta deslastimada y todo eso y ahí me tienes predicando entonces a puertas abiertas en un salón completamente vacío en aquel entonces no tocaba simplemente puse la música pum y dices Dios mi esposa está en el hospital no quiero pelear contigo pero mi esposa voy a cantar una más y si envías a alguien predico y si no no porque entonces cierro cierro portón nos vamos y tengo cosas que atender yo pensaba que me estaba volviendo loco que entonces me había equivocado porque Sergio Vargas el que nos invitó a hacer la iglesia nos dijo no simplemente consíguete un lugar y empieza a predicar que no había un lugar donde mínimo hubiera unos cincuenta y ya hubiera buenos diezmos para que pagaran al pastor que no hubiera no habría por ahí no tienes una iglesia no es de cero ok y terminando la última alabanza de ese catorce de diciembre y valga la expresión fíjate la burra que voy a decir pero solo para que se sume esposa obviamente en el hospital con los medicamentos y todo para que no diera luz porque se venía la niña se venía Keira y aparte ese día jugaba a crucer la final del fútbol mexicano yo dije no manches no puede ser no es cierto no es cierto no es cierto no solo quería hacerle ese jocoso jocoso el comentario pero terminé de cantar la última alabanza y que crees que pasó mi hermano llegó una persona una viejita me acuerdo de su rostro nunca más la he vuelto a ver porque créeme caminé caminé no en auto caminé todo Seilán buscando gente y predicándole a la gente no la volví a ver pero se asomó la cabecita me dijo ¿va a haber predicación? sí pásele se sentó todo atento terminó de predicar el pelón que estaba ahí parado que Dios le bendiga muchas gracias se fue jamás la volví a ver pero fue la señal que yo estaba esperando en mi corazón así a lo mejor como un gedeo pidele señales pues dale señal fue la señal que mi corazón recibió para nunca dejes lo que yo te pido no lo haces para el hombre lo haces para mí y Dios ha engrandecido y hecho de muchas cosas el ministerio pero la pregunta mi amado no es ¿dónde está el pastor que no toma tu lugar? sino ¿dónde estás tú que no tomas tu lugar? porque no hay dinero no mi hermano si te contara cuántas veces no ha habido dinero o sea nunca hubiéramos salido ni siquiera a arrancar el auto de los muchos testimonios sin dinero una vez Dios me pidió ir a Chimalhuacán y estaba por donde vive mi mamá que está aquí arriba sin una gota de gasolina ni una gota estaba en rojo y yo sabía que ya lo había traído por lo menos dos días en rojo y dije chale Dios y nos hablaron oye que si puedes venir a ministrar aquí en Chimalhuacán y ya sabes ¿no? siempre he enseñado que Dios confirme ¿no? Señor confirma que no confirma que no confirma que no y yo sí te lanzas oye bueno ya no te dice besito mi esposa ¿dónde vas? vámonos todo el trayecto estaba en menos raya roja todo el trayecto y estamos hablando que son más o menos dos horas dos horas y cuarto en tráfico de sábado llegando por atrás por indios verdes a Chimalhuacán llegando y haciendo lo que tenían que hacer ni siquiera del grupo de los ministros o de quien me invitó un congregante X se acercó y dijo Dios me puso esto en el corazón que Dios le venía y me dio 500 pesos y lo primero que dije ¿dónde está la primer gasolinera cerca? no que está aquí perfecto pum le puse y apenas alcanzó a pintar el rojo y yo lo traía lo traía muerto lo traía muerta la cosa pero Dios bendijo pero Dios bendijo ¿dónde está entonces tu disposición a tomar el lugar? no es un lugar fácil mi hermano servir a Dios no es un lugar fácil pero una cosa sí te puedo garantizar a Gedeón Dios lo apoyó porque después de echarse su super gospel a trompeta no dice ahí la palabra de Dios que dice Gedeón que no peleó sino que subió a los músicos y dice son de trompeta cuando yo diga vive Jehová y vive Gedeón dijo el pueblo que suena la trompeta y causó furor entre el pueblo marianí que salió corriendo entonces Dios lo apoyó Dios lo soportó Dios lo avaló con Josías igual vamos a destruir esto y tenía 12 años lo destruyó mi hermano no tenía el músculo tenía a Dios de su lado Moisés no tenía la edad tenía a Dios de su edad de su lado Esther no tenía familia tenía a Dios de su lado Isaías pecador tenía a Dios de su lado Jeremías decía ser un niño tenía a Dios de su lado y entonces ¿por qué preguntas hijo de Dios si Dios va a estar de tu lado? ¿por qué preguntas? ya mandó a morir a Jesús y ya murió Jesús y Pablo sabiendo en esa sapiencia universal que él tiene de sabiduría completa porque no puedo decir que la verdad el cuate sea no docto el cuate supo mucho en su tiempo dice así como Jesús murió junto con Jesús te entregará todo lo demás ¿no lo dice así Feline Vences? capítulo número 2 con Jesús y con Dios son sí y amén todas las promesas porque si Dios vio junto con la salvación a Jesucristo para que tú fueras salvo ¿cómo no pues te dará todo lo demás? todo lo demás y entonces te pregunto mi hermano ¿cómo hacer entonces para tomar tu lugar? yo estoy esperando hijo de Dios yo estoy esperando que tú tomes tu lugar y de todas obviamente en bendición porque entonces bendita historia podremos crecer como ministerio y el pueblo de Dios será restaurado porque tú serás el embajador que Dios utilice para restaurar a más pueblos y seguir agremiando y agremiando yo no quiero una congregación de 15 mil personas como Calacuaya eso no sirve de nada eso es basura lo digo delante de Dios en santidad eso no sirve de nada pero si quiero una célula que se reproduzca porque ese es el cuerpo ese es el cuerpo te has puesto a pensar que la célula que está aquí gobierna todo el cuerpo no es cierto eso es basura pero la célula que está aquí conectada con las que están al lado nutre y beneficia la de al lado para que está a su lado o está a su lado está a su lado está a su lado y así todo el cuerpo se nutre en una misma sensación así que las iglesias grandotas que persiguen que solo uno predique y olvide eso es basura eso Dios lo quiso acabar en la pandemia y todavía seguimos queriendo provocar un lugar de ese tipo ah si claro la iglesia pulana de tal de Danilo Montero que recibe ochenta y cinco mil miembros a través de su línea a través de la predicación del niño está bruto el cual yo me haría ahí si yo me haría para atrás porque a ver que le digan a Danilo Montero de parte de Dios a ver Danilo y tu congregante número ochenta y cuatro mil ves por su vida no disculpa no puede no puede pero si tú ves por uno por dos por tres y te agrupas en bendición esos dos o tres verán nomás y esos dos o tres verán nomás entonces si se reproduce como Dios diseñó el cuerpo una sola célula no puede nutrir todo el cuerpo pero una célula sana nutre a la de alado para que sea sana y a la de alado para que sea sana y a la de alado para que sea sana y bendiga todo el cuerpo la célula cancerosa tiene que ser extirpa extirpa Dios no quiere decirte eres célula cancerosa eh pero va a llegar el tiempo en que te diga eso ni fría ni caliente más cuanto fuiste tibia por obedecerme a mí te depara infierno cáncer algo que no tolera Dios tú eres una célula que Dios no tolera vamos a examinar si sí ¿cómo haces entonces para tomar tu lugar? punto número uno y Dani ¿cómo haces para tomar tu lugar? número uno deja de poner excusa perdóname a Dios no le interesan tus excusas como no le interesó que Dios le dijera que Moisés le dijera a Dios es que estoy discúlpame no me interesa Moisés eres tú es que soy un niño muy pequeño discúlpame Jeremías no me interesa eres tú es que el dolor que traigo me duele no tengo familia Dios no me interesa Ester eres tú así que deja de ponerle excusas a Dios punto número uno amén si tú tienes hoy excusas para servir a Dios o para hacerle útil o para buscarlo entre semanas el problema no es Dios el problema es esto deja de ponerle excusas número dos no te minimices no te minimices no pienses que no eres capaz que no tienes que no tienes el intelecto a mí me llama mucho la atención tengo un testimonio de un pastor era salió de la sierra eh Tarahumara allá en Oaxaca creo que sí son los los que están en Oaxaca y lo conocí y me acuerdo muy bien allí en Puerto Escondido super trajeado hablando perfecto un congreso padrísimo él cerró el congreso pero de repente puso en la imagen quién era él cuando era niño no tenían casa porque no le puedo llamar casa a cuatro paredes sin techo decía que sólo tenían la estructura y que no podían incluso cerrar la puerta porque se abría con el aire y las disque eh hojas de palma ya estaban completamente rotas no tenían dinero para poderle poner techo entonces había goteras y cuando llovía se inundaba todo su mamá y otros dos hermanos se refugiaban en una esquina cuando llovía y hacía frío y hacían bolita como muégano y tenía esas imágenes y las presentaba e incluso lloviendo no importa ahí estaba su mamá obviamente no los mandaba a la escuela los mandaba a conseguir un poquito de hojarasca para hacer un poquito de tejidos y vender algunas cosas es decir no estudió no había dinero no estudió tenía el dolor de que habían matado a su padre en la sierra ¿qué más quería una vida así? cuando conoce a Dios Dios le dice vas a ser pastor y él dice sí le entro y Dios le empezó a dar educación y Dios le empezó a dar dinero y Dios le empezó a generar obviamente lo primero que hizo fue poner una congregación una iglesia física construyendo y estaban las imágenes echando la mezcla poniendo el ladrillo va haciendo todo la cobertura que una pared debe tener terminó la casa lo contactó un ministerio de Estados Unidos vieron lo que hizo le ampliaron la iglesia salón de usos múltiples que esto cachas de básquetbol y aparte pastor porque conocemos tu testimonio la casa para tu familia donde después de más de 20 años su mamá ya viejita pudo tener por primera vez un colchón donde poder dormir y ahí la acostó le dijo este es tu cuarto por cuidarnos cuando llovía y tronaba y nos abrazaba yo escuché ese testimonio y yo dije qué triste sí pero qué poder de Dios de hacer de la nada algo glorioso y son de las mejores instalaciones que incluso un seminario tiene allá en Oaxaca precioso nos damos una crees que Dios no es capaz de hacer lo mismo contigo así que no te minimices hijo número dos no te minimices número tres prepárate si Dios te dice que vas a hacer panadero no esperes a que la unción te revele cómo mezclar harina huevo y sal o sea perdón no prepárate ya por favor hay infinidad de cursos en YouTube para ser panadero no pero si Dios te dice me vas a servir en la música prepárate me vas a servir en el talento prepárate me vas a servir recibiendo gente prepárate en lo que Dios te diga que le vas a ser útil prepárate saca especialidad saca técnica en lo que haces porque en eso si estoy completamente en contra de tú sabes que soy cien por ciento espíritu santo amén pero conozco a iglesias que dicen no 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 te prepares el espíritu fluye y él te va a hacer un virtuoso no es cierto perdóname no es cierto tú tienes que poner lo tuyo tú tienes que poner tu parte tienes que trabajar en las mañanas y trabajar en las tardes con la mentalidad de ser excelente en la preparación de lo que tienes que hacer si vas a limpiar un baño tiene que ser el baño más limpio que hayas hecho sobre tu vida con preparación no mezcles cloro fabuloso y todo en un cuarto cerrado no mezcles eso en un cuarto cerrado te va a pasar lo que a mí una vez tenía que entregar un departamento chiquito 40 metros cuadrados para estar viviendo ahí y lo tuve que entregar y dije mínimo lo entrego limpio pues eché de todo y no abrí ventanas me puse a barrer y a la tercera y terminé en el pasto de afuera de las jardineras de afuera de los departamentos en comunal todas viviendo estrellitas que onda se me pasó duro así que hasta eso hay que aprenderlo hasta eso hay que aprender a hacer una buena mezcla que no te drogue que no te ponga loco ¿no? Dios te pidió que hagas algo para Él especialízate en ello sé el mejor punto número cuatro obedecele siempre no porque ya se hace un fregón y Dios esté trabajando para Él lo vas a dejar de obedecer porque entonces te va a pasar como Moisés Moisés ya era un fregón con la vara no era bastonero del reino de los cielos ahora sí osaremos sacar agua de esta peña y osaremos perdóname el poder viene de mí dice Dios y le costó entrar a la tierra prometida así que no te las des de mucho mejor obedece siempre a Dios ¿no? ¿no? número cinco vamos en el cinco no puedes dejar de tener fe mi hermano ¿sabes qué me hubiera pasado si hubiera dejado de tener fe hace tres años? no estaría aquí no estaría aquí frente a ti es más tan sencillo si hubiera dejado ya de tener fe no hubiera vivido la semana que hoy Dios me dio esta semana en particular que Dios me dio es una semana en mi corazón cansada pero de mucha bendición te voy a dar un testimonio esta semana Dios me permitió ya incorporarme a un nuevo colegio colegio que ya antes me había contratado para dar fútbol no sé si te conté alguna vez pero me pasó lo más extraño obviamente bendita historia nos dejen de ofrendar a los que me hacen de manera directa ¿no? lo digo ahí porque no estoy diciendo que nos paguen mucho estoy diciendo me contrató a un nuevo colegio ¿no? tenemos más chamba pero fíjate lo que me llegué enterado para testimonio de a ustedes presentes y para la gloria de Dios Padre este colegio viene persiguiendo que yo sea su profesor de música desde hace más de cuatro años desde que empezamos y me conocieron en Los Legos más de cuatro años tenemos bueno no, no, no desde que nos conectó Miss Pili Miss Pili desde que nos conoció dijo yo quiero que tú seas el profe de música así fue así fue yo me acuerdo y obviamente estábamos cerca para ver si era chicle y pegaba después de acuerdo de eso pero a lo que voy es no se daba y no se daba y no se daba y la directora de primaria en aquel entonces me decía es que yo también quiero que tú seas pero fíjate que esto y que esta traba y que esto y no y dije si es de Dios es de Dios y en aquellos ayer es fútbol y me la pasé de lo lindo pero fíjate que cuando Dios dice ahora es nada lo obstaculiza porque yo ya venía en julio agosto recibiendo de ellos y visitándoles porque me dijeron véngase profe que empezamos en septiembre ok entonces yo ya estaba seguro que íbamos a empezar en septiembre pero no sabía que detrás de todo eso estaba la directora de primaria diciendo no yo no quiero que sea pero me daba la cara diciéndome yo quiero que sea tú me encantas y yo no sabía lo que había detrás y la semana previa al culto de alabanza me contacta la mera mera dueña del colegio me dice Fabián te quiero ofrecer una disculpa debiste haber empezado en septiembre pero te das una vuelta y empecemos en octubre con nosotros ok yo pensé que no había maestro yo pensé que se empezaban de cero no ya tenían un maestro contratado ya tenían todo bien pero a la mente loca de esa persona se le metió la idea de parte de Dios obviamente de parte de Dios de que yo era el que tenía que estar y que sucedió que no solo corrieron al profesor de música que estaba porque ya estaba contratado sino que el estorbo porque se lo dijo la maestra me lo dijo ahora digo el nombre pero no digo el nombre me lo dijo la persona que ya me tenía de frente profesor siempre fuiste tú pero el obstáculo era la directora de primaria así que le dimos cuello a la directora de primaria y yo me quedé ah carajo o sea no es para tanto ¿no? estoy entendiendo que si me gusta darle clases a los niños pero no tanto ¿no? y yo sí hay profesora nueva de primaria que ya conoce tu experiencia directora nueva perdón directora nueva de primaria que ya conoce tu experiencia y te queremos a ti esa frase te queremos a ti la repitieron no te engaño en el día que estuve presente para hacer el cambio que fue un viernes para empezar el lunes este martes apenas de esta semana yo creo que la dijeron como quince veces la coordinadora la directora el viernes estuviste ahí aún estaba la directora ah aún estaba la directora anterior de la noche a la mañana de la noche a la mañana el viernes estuvo ahí y estaba la directora y el sábado con los otros y yo tenía algo muy fuerte en mi corazón porque obviamente dije bueno señores que es marchamba y no quiero desatender cosas de la iglesia y no quiero desatender esto y no quiero desatender esto si es de ti tú me vas a dar la señal y que quince veces te digan te quiero a ti aquí sí sí fue una buena señal sí fue una buena señal pero te hablo esto pero no fue la única no, no, no pero a lo que voy es hoy todavía le digo a Dios no sé por qué me elegiste solo te digo gracias no sé por qué abres ese tipo de puertas y sobre todo ahorita pero te digo gracias porque lo más importante nuevamente que te quiero decir hijo de Dios en el siguiente punto es obedece a tu padre yo te voy a dar algo profético en el nombre de Cristo Jesús espero que no te guste lo que te voy a dar ahorita vas a ver por qué espero que no te guste en el nombre de Cristo Jesús te voy a dejar de decir que obedezcas a Dios yo te voy a decir la razón profética de por qué te voy a dejar de decir y espero que no te guste la razón en el nombre de Cristo Jesús te voy a dejar de decir que obedezcas a Dios porque si lo sigues desobedeciendo te voy a dejar de ver y entonces ya no vas a tener a ningún pelón tonto porque sé que también algunos lo piensan así que te esté diciendo siempre obedece a Dios obedece a Dios obedece a Dios obedece a Dios ya no lo vas a tener encima de ti espero que no te guste esa palabra profética pero la realidad es que va a pasar y tú lo vivirás llega un cierre en mi vida para Tabernáculo de David en Cronistas 209 y te lo digo de corazón si sigues desobedeciendo no me vas a volver a escuchar te lo garantizo pero bendita historia si te vuelves un obediente porque tenemos chamba para el 22 tenemos chamba para el 22 pero en el 22 te quiero ahí y para los que no saben que estoy señalando que están viendo el video dice ahí toma tu lugar no es que yo tome tu lugar yo no soy un tomar lugar pero estoy esperando que tú tomes tu lugar porque Dios dijo ya quiero bendecir al huérfano ya quiero bendecir a la viuda ya quiero bendecir con alabanza que venga desde el cielo a todos aquellos que están melando alabanza pura nuevamente en esta tierra y Dios te quiere usar a ti así que punto número cinco fue ah no punto número seis obedece los cinco cinco cuatro cuatro obedece cinco ten fe y punto número seis deja que Dios haga lo suyo no le eches una mano a Dios si yo le echara manos a Dios ya estaría en la cárcel sí 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 literal no 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 Dios imagínate que ah dirigiste con la iglesia ah pero este local este lugar que me están regalando el día de hoy de mil ochocientos metros cuadrados va a ser para ti ¿Quién dice a mí? en ese año me acuerdo llegaron tres llegaron tres ofertas a mi vida diciéndome y aquí tenía las escrituras mi hermano en mi mano de terrenos de más de mil ochocientos metros cuadrados ¿Y por qué estamos de aquí pastor? pues porque uno de ellos me dijo pero ahí te va la condicionante pastor ah sí ¿Cuál es? tú vas a poner tu iglesia tú vas a poner aquí tú esto si quieres pones aquello muy bien yo te regalo el terreno pero número uno yo quiero mi casita aquí me vas a ayudar a construirla no se me hizo injusto si me estaban regalando un terreno de mil ochocientos metros que regalara doscientos metros para la que yo estaba dando para que tuviera su casa no se me hizo injusto me dijo pero otra cosa pastor me tienes que conseguir un buen abogado y yo dije Jesucristo que mejor abogado sí claro ¿Qué? ¿Qué vamos a hacer? ah lo que pasa es que este terreno está intentado entre mi hija mayor y yo mi esposo en paz descanse nos lo dejó a las dos pero yo odio tanto a mi hija que se lo quiero quitar así que me consigues un súper abogado para que le quitemos el terreno y cuando me logres eso el terreno es tu vida para gloria es padre ¿Y qué crees que hizo el pelón? no no así no son las cosas discúlpame así no son las cosas y lo mismo pasó con una persona que vivía a mi lado ah bueno es que ese es otro pero bueno testimonios sobran mi hermano si yo ya hubiera arrancado si yo ya le hubiera ayudado si hubiera echado una manita de gato a Dios con todas las cosas que me han presentado para llegar y hacer su voluntad de poner una iglesia y tener pastor ya estaría en la cárcel nada más yo te lo vuelvo a decir no se hacen las cosas así no le ayudes a Dios por eso antes de no le ayudes a Dios está en fe en que si él te envía él es el que te respalda mi hermano él es el que te respalda él es quien suelta el money 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 porque el money lo tiene él no lo tienes que generar tú para él él te lo va a dar a ti y el nombre exaltado va a ser Dios cuando empezamos en ese primer terreno en ese lugar donde entró la viejita que jamás he vuelto a ver llegó un ministerio de Estados Unidos y nos visitó nos dijo me gusta tu terreno me gusta tu predicación me gusta esta colonia yo te voy a dar el money 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 ¿qué haces? yo le dije dame el money 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 porque ya debía tres meses de renta dame el money sí, 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 sí ese ministerio que así se hizo llamar ministerio fulandito de tal llegó en avión privado al aeropuerto de México avión privado mi hermano tenía money sí, tenía money sí, nos quería dar y me acuerdo muy bien me dijo mira hemos ayudado a la iglesia de 30 mil miembros de Hong Kong ¿la conoces? nosotros pusimos todas sus instalaciones quiero, quiero, quiero hemos ayudado a esta iglesia en Texas y quién sabe qué es el 4 también 30 mil miembros y me enseñaban las fotos nosotros pusimos sus instalaciones ok me estás llenando el ojo claro, sí vamos a hacer trato lo único que te pido es que cuando ya están instaladas las instalaciones y cada vez que prediques con respecto a el lugar que tienes digas todo esto por la honra del ministerio fulanito a él sea la gloria y así tienen una placa me lo enseñaron una placa en esa iglesia que dice toda la gloria de esta instalación y todo esto al ministerio fulano de tal y al fulanito de tal quién sabe qué a él sea la gloria yo le dije no compadre vas para afuera estoy empezando estoy a tres meses sí con deudas pero ahí vamos y quieres hacerme esa tranza no y los mandaron y todavía se jactaron de decir ah sí pues vamos a hablar mal de usted cuando lo veamos en el futuro por no haber tomado la honra del ministerio fulanito de tal habla lo que quiera papá que yo no tengo ninguna bronca entonces pregunto hacerle manita de gato a Dios haciendo tus que su parte no sirve de nada ¿vale? último punto fue seis deja que Dios haga lo suyo ¿sabes por qué es importante dejar que Dios haga lo suyo? porque de él viene el poder Moisés tuvo que levantar la vara ¿sí? pero Dios abrió el mar Gedeón tuvo que tocar la trompeta excelente no creo que haya sonado no, no, no yo creo que Gedeón tocó bien suave la trompeta y Dios causó puror en el pueblo Esther tuvo que hablar rectamente y correctamente delante del rey pero Dios causó la unión y amor que tuvo para con Esther para cuidar al pueblo Israel en ese tiempo analiza todo lo que acabo de mencionar ellos tuvieron que hacer su parte y Dios hizo la suya y la suya fue quien llevó la gloria en ese momento obviamente hijo de Dios como ejemplo máximo de nuestras vidas en esta predicación está Jesús porque Jesús pasó por todas estas edades que te acabo de contar bueno no pasó por los ochenta ¿no? pero yo creo que sí estaba cansado un poco ya después de tanto ministerio y toda la cosa a sus doce años de edad fue excelente en las cosas de mi padre en vez de ensayar y se preparaba y crecía en sabiduría y con gracia para con los hombres cuando hizo ministerio excelente cuando cambió el vino excelente el maestro Sala le dijo este es el mejor vino que he probado en mi vida no sé un don riñón de mil quinientos treinta es basura comparado al vino de mi Cristo ¿quién lo crees? ¿quién le dio el poder para hacer eso? él hizo lo suyo él fue excelente él se mantuvo fiel Dios le dio la gloria que por sobre todo amén entonces hijo de Dios bendita historia yo espero que después de esta hermosa predicación tomes de una vez por todas y a tu lugar en lo que te toque hacer porque yo no estoy esperando ya ver los lugares llenos de trabajar y haciendo cosas aquí yo estoy esperando que entonces en la calle profetices que a tu vecino le prediques que sanes al compañero que bendigas todo lo que Dios ya te ha permitido dar y recibir toma tu lugar él está esperando que ese lugar tan preciado que ya te ha otorgado de gloria y Dios no se ha llenado con tu presencia pero con su poder porque uniendo esos dos factores hijo de Dios eres invencible ya hablaremos de eso en una futura predicación te pregunto hijo de Dios y los que vieron la predicación estás listo para tomar tu lugar vamos a hacer una oración Dios en el nombre precioso de Cristo Jesús vienen cambios repentinos el mundo está por cambiar de una manera y creíamos que la pandemia lo cambió no mi hermano apenas mi Dios hermoso tú sabes que apenas esto está comenzando necesitas hijos que estén posicionados en su lugar en el lugar de trabajo que deseas en la con la familia que deseas en la colonia que deseas necesitas tu pieza exacta porque así como hay un ajedrez puesto por el enemigo donde la pieza ya está posicionada para derrocar toda cosa buena y toda cosa santa en este mundo ahora yo sé que yo no estoy jugando las negras yo estoy jugando las blancas contigo Dios y tú deseas que cada pieza de tu hermoso tablero ya esté lista porque tú mi Dios vas a ganar la partida al enemigo y le vas a hacer jaque mate no va a volver a jugar sobre la paz de la tierra porque tú campeón de campeones ganarás por una vez por todas y nos frutaremos una eternidad contigo yo quiero estar allá el torneo se sigue jugando la partida ya está abriendo ya está puesta y las piezas en tu lugar y tú le estás diciendo a tu pueblo ya estás en tu lugar porque si no no hay jaque mate al contrario hay pérdidas la pieza se la come el enemigo la destruye la mata la erradica de la faz de la tierra pero tú tienes listo a tu pueblo Dios por favor en el nombre preciso de Cristo Jesús que estés predicación despierte aún hasta el más pequeño despierte hasta el más ignorante y así se hacen ver a ellos mismos que despierte a tu pueblo y que corra esta palabra profética no solo a través de este enlace sino a través de tus hermosos siervos y tus hermosos profetas llega el tiempo tuyo mi Dios de quedar levantado de quedar entronado y que sea la gloria por los siglos de los siglos y amén al nombre de Jesús y al nombre tuyo mi Padre no va a haber otro nombre que sea galardonado como el tuyo y no va a haber otro gobernante que nos traiga tanta paz como la que tú nos brindarás tú eres el rey de reyes y señor de señores haz con nuestras vidas lo que te plazca papá yo te bendigo en el nombre precioso de Cristo Jesús y a ti mi Cristo te digo entrónate en nuestras vidas señor de Tabernáculo de David vamos a la siguiente espera vamos a la siguiente dimensión vamos al siguiente paso gracias Padre en el nombre precioso de Cristo Jesús amén y amén que Dios me los bendiga amados que Dios me los bendiga me los bendiga